Estamos dentro del volcán Pululau, en el mundo hay solo dos volcanes que son habitados, uno de estos es de Pululau, hay otro por el Japón, pero ese sé que es, la gente baja hasta allá pero no lo vive, en cambio aquí la gente vive, cultivamos la tierra, trabajamos. Como todo ecuatoriano que se respeta cuando no hay toalla, se sacude. Hey, muy buenas a todos, espero que estén súper bien de lo mejor, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aventurarnos en la reserva geobotánica del volcán Pululau y a visitar las aguas minerales que tiene este lugar, así que bienvenidos. ¿Se imaginan un día levantarse o mejor aún saber que estás viviendo en un cráter de un volcán activo? El día de hoy vamos a visitar la reserva geobotánica del Pululau, así que acompáñenme en esta aventura y espero que les guste. Y bueno, pues la reserva del Pululau se encuentra a 17 kilómetros de Quito en el sentido sur-norte, tienen que pasar la mitad del mundo. Vale recalcar que la entrada es gratuita, en este sector de acá habitan alrededor de 40 familias en el cráter que ya vamos a bajar a conocer. Es decir, un aproximado entre unas 250 a 260 personas que por lo general ellos se dedican a lo que es la agricultura y la ganadería. En este momento nosotros vamos a visitar todo el cráter, vamos a tratar de bajar a las comunidades y lo más importante vamos a tratar de llegar a un río donde por lo que el volcán aún está activo, esta agua es una vertiente natural que expulsa burbujas, algo parecido a un agua mineral o agua como nosotros la conocemos como witi. Bueno, si vamos a bajar a la parte de allá, vamos a experimentar. Si de pronto nos encontramos con personas, les preguntaremos qué tal es el vivir o saber que se está viviendo dentro de un cráter de un volcán activo y nos iremos para allá, así que sigamos. Y miren, nos estamos adentrando en la reserva geobotánica del cráter del volcán activo Pululagua y lo que tenemos es esto de aquí, neblina. Les voy a comentar un poco del porqué, el nombre de Pululagua y la neblina que se da en estos alrededores. La parte de ahí es el cráter del volcán, todo lo que podemos ver en la parte de aquí es lo que dejó la última explosión hace 2.400 años y es en donde nos vamos a dirigir a la parte de abajo. Y es que el Pululagua tiene una característica muy especial, ser un volcán, ustedes van a pensar que se van a encontrar con una montaña como la que estamos viendo por aquí o como la que estamos viendo por acá o por acá y se va a encontrar un cráter. No. El Pululagua, como hace un momento les comenté, hace 2.400 años erupcionó y lo que era una trompa de esta manera, pues se hundió y es por eso que quedó esta parte de acá, que hoy por hoy es el cráter. Obviamente este cráter está aún activo, es rastreado a las 24 horas del día para ver si es que de pronto aún tiene actividad, cosa que sí lo tiene, pero ya no erupciona. Nosotros ahorita estamos en el pie del Pondoñe, estamos dentro del volcán Pululagua. En el mundo hay solo dos volcanes que son habitados, uno de estos es del Pululagua. Hay otro por el Japón, pero ese sé que es, la gente baja hasta allá, pero no lo vive. En cambio aquí la gente vive, cultivamos la tierra, trabajamos. Yo soy nieta de huasipungueros, mis abuelitos fueron huasipungueros de la hacienda de acá. En la actualidad aquí, yo no vivo acá, pero estamos empeñados en realizar, reactivar la economía local a través de lo que es el turismo. En este espacio mismo que tú ves acá, estamos proponiendo un proyecto de hacer un centro de información turística con comercialización de productos locales de forma directa o a través a nivel de lo que es el procesamiento o a través de la gastronomía. Esto está proyectado para las comunidades de lo que es Pululagua, que está arriba, lo que es Nibli y lo que es Los Reales. Aquí lo que tenemos como, bueno, el lugar en sí es para la gente que le guste caminar, que le guste la naturaleza, que le guste identificar lo que es, puedes aquí tú identificar muy fácilmente orquídeas. Si tienes suerte se te puede cruzar el oso de anteojos, algún lobito por el hecho de que estaría protegida, pero al mismo tiempo el ver, por ejemplo, ahorita mismo, viste, la cantidad de vehículos ha hecho que la fauna silvestre más bien tienda a estar más en la montaña. En este sector en específico donde estamos ahorita en la noche, como aquí no hay luz, no hay alumbrado público, si tú lo experimentas puedes experimentar como, es una noche, en la noche cuando así ya no hay ni luna ni nada, las luciérnagas salen de una forma que parece que estuvieras en el cielo, así literal. Es súper hermoso, son experiencias que se puede acá vivir, ¿no? En sí, ¿qué más quisieras saber? Bueno, las aguas hipotermales, como su término lo hizo, los hipotermales no son calientes, sino que tienen una temperatura que oscilan entre los 16 a los 18 grados. Esos están ubicados, bajas por aquí a unos 200 metros, encuentras una ye, coges hacia la derecha, vas a llegar al sector de la reventazón, donde el piso es todo amarillo, que es una evidencia de la lava, que hace años este volcán implosionó, y esta lava se secó, ahí usted se puede ver todo lo que es la recuperación natural del bosque, y de ahí, en ese sector prácticamente bajas nomás por la carretera, así sigues el carretero, vas a encontrar tipo carretera, unos 15 minutos, ahí te ubicas a mano izquierda, hay un senderito que baja, por ahí se entran las aguas minerales, la verdad, si quieres ir a aventurar con el carro que estás, no te recomiendo, porque es una camioneta, un cajito alto, una camioneta 4x4 de preferencia, y si no, pues planificar y venirte, y tenemos una chiva que te podemos llevar hasta allá, te podemos dar un tour dentro del volcán, ofrecerte gastronomía, ofrecerte un guía local, que son parte de las actividades que estamos haciendo como gente local de acá. Es así que aquí todo lo que tú ves de bosque es bosque secundario, nada es bosque primario, aquí en este espacio solo tenemos un pequeño remanente de bosque primario, pero es en la parte alta de la montaña por un sector de Plumfamo, o sea, ya si es bastante, o sea, ya si no avanzaron a llegar, se podría decir, ¿no? Eso no sé qué curiosidad más tengas, el día ya editas el video. ¿De pronto algún número donde le puedan a usted contactar? Ah, sí, nosotros estamos en Facebook como Pululawa Travel, en Instagram también, ahí utilizando las tecnologías, y nos pueden ubicar al correo pululawatraver.gmail.com, o al número celular 09681-26687. Hay un restaurante comunitario también acá, que funciona los fines de semana, justamente la próxima semana para el feriado se va a reactivar, ahí se ofrece un poquito, bueno, comida de la serranía mismo, lo que es la fritada. Acá hacemos la gallina, pero no hacemos, hacemos caldo de gallina, pero no con el típico arrocillo, hacemos con el morocho, entonces la típica cauca con gallina de campo. Eso se hace acá los sábados en el restaurante, y pues los típicos choclitos, habas, mellocos, quesitos, entonces, pero ahora no está abierto. Y no abrimos desde el próximo feriado, se va a reactivar, se va a reabrir con las debidas medidas de seguridad. ¿Y por qué se llama Reserva Geobotánica? Miren, por ahí están un par de perritos que pudimos encontrar aquí. Hola perrito, di hola, hola. Suscríbanse, dile, suscríbanse. ¿Por qué se llama Reserva Geobotánica? Pues, bueno, este, ¿por qué se llama Pululawa? Existen dos teorías, y la verdad es que las dos a mí me agradaron bastante, y espero eso que les voy a compartir. La primera teoría nos dice que por el fenómeno que existe aquí entre las cumbres, choca el viento del Pacífico con el de la cordillera de los Andes, y se condensa, y esto produce una nube. Bueno, esperemos un ratito a que pase el carro, que por cierto, unos carrazos que vienen por aquí, y que del derivado de esas nubes, este, tornan toda una neblina en la parte de acá, y lo llaman el bosque nublado. Una, la otra, en cambio, es la nube de agua, que claro, o sea, tiene sentido con lo que al principio nosotros decíamos. Y la otra es que Pululawas significa brujo que causa dolor, así como ustedes lo pudieron escuchar. En la investigación que estuve haciendo un guardabosque de la parte de este sector, indica que ese fue el nombre que le dieron a la parte de acá. ¿Por qué? Porque causó mucho dolor al momento de sus erupciones, cuando estaba, bueno, el volcán está activo, pero cuando estaba en erupción, cuando estuvo por mucho tiempo en movimiento, y como les explicaba, hace 2.400 años, pues sí era un volcán con una cumbre, pero al estallar, al explotar esto, pues quedó hecho hueco, y es todas las partes que podemos observar en la parte de acá, que hoy por hoy es el cráter, que por cierto duerme. Vamos a ver si es que de pronto podemos acariciar a esta hermosa yeguita. Mírenla. Es más amena con la Gaby que conmigo. Qué cabellito hermoso, precioso, bello. ¡Ay, qué hermoso! Y mírenla, está preñada. Y llegamos a la reventazón, el lugar en donde erupcionó hace 2.400 años este volcán, y pues señora Rosa, Pocholo sí pudo llegar hasta acá. Y ahora vamos a caminar para podernos dirigir hacia las aguas minerales. Ojalá y las encontremos, ¿sí? Pues si no, creo que esta travesía está más que hermosa. Atrévanse a venir hasta acá, pasense, diviértanse en este hermoso lugar, y qué mejor sabiendo que es un volcán aún activo. Dato curioso e interesante del Pulaua es que constituye 3.383 hectáreas. La verdad, demasiado grande, y tiene un diámetro en su caldera de 6 kilómetros. ¿Qué les parece? ¿En dónde? En Ecuador. ¿A qué? A 15, 20 minutos de Quito pueden venir. Por ahí está mi amiga Gaby, que el día de hoy se aventuró a acompañarme en esta travesía y por allá está mi buen amigo Pinda con el viejo ataque. Así que vamos a seguir nosotros. A mí me gusta, mí me gusta, mí me gusta. Me lo encontremos. Si es que tú llegaste a esta parte del video, no olvides suscribirte, compartir, dale me gusta para que este canal siga creciendo. Así que yo me voy a aventurar y luego les voy a mostrar en dónde. Momento cultural. ¿Sabía usted que, como la señora Rosa nos supo manifestar, este del Pululagua, se extraía todo lo que era el cal? Se deforestaba algunas partes, se sacaba madera, se introducía en hornos y se quemaba las piedras para que salga el cal, mismo que se utilizó para la construcción del centro histórico de Quito. Así que si no hubiese sido por el Pululagua, a lo mejor no hubiese existido esos lugares tan bonitos que tiene el centro histórico. No por algo Quito es patrimonio cultural de la humanidad. Y pues la verdad hay que recordar que antiguamente no teníamos las carreteras como hoy por hoy las tenemos, como hoy por hoy las conocemos. Antes utilizaban chaquiñanes para poderse desplazar y poder llevar todo el cal a Chiquito. Se dan cuenta la magnitud de fuerza y la voluntad que tenían para poder llevar y poder sobresalir obviamente en la economía. Seguimos adentrándonos, miren. Pues la verdad sí está complicado y como dijo la señora Rosa, necesitamos de un guía turista, pero nosotros nos estamos aventurando y ver qué tal nos puede ir. Pues bueno, siguiendo senderos, creemos que es por aquí porque ya pudimos escuchar una vertiente de agua en la parte de abajo y vamos a ver qué nos encontramos. A ver, nos encontramos con una Y. Derecha y izquierda. En este caso vamos a optar por el lado izquierdo ya que por acá se está escuchando un ruido bastante fuerte de río. Entonces pensamos que estamos en lo correcto. Y pues luego de una larga travesía pudimos llegar a las aguas minerales. Y pues bueno, les puedo decir que sí pudimos llegar a las vertientes naturales de agua mineral. Sí, nos costó mucho, pero vamos a seguir con la travesía. Por acá también logro escuchar que hay más ruido de agua. Por acá de igual manera vamos a ver si de pronto podemos encontrar o si esta es la única. Ya les voy a enfocar para que vean cómo burbujea y esto es una prueba de que el volcán sigue activo y es por eso que surge esta agua. Ya les voy a hacer unas tomas para que vean y sigan acompañándonos. En este momento vamos a proceder la Gaby está que se ríe mucho porque el Pinda está puesto en vez de calzoncillo se ha puesto una tanga el día de. Pero bueno, siguiendo con eso vamos a meternos en las aguas de minerales. Pinda, ¿qué tienes que decir antes de los helicópteros? Bueno, vamos a meternos y ver qué tal está esa agüita y pues bueno, la agüita muy calientita la verdad lo que dijo la señora Rose es verdad está entre los 18 grados yo creí un poco más incluso en los 28 este está súper calientita y les voy a indicar las burbujas que o sea créanme que estoy muy anonadado por eso lo que sí si es que van a venir para acá traigan repelente porque les van a comer los moscos. Miren esto de aquí qué hermoso. miren si ven ahí las burbujitas qué les parece esto? Y después de esta caminata qué les parece su experiencia en el Pululau? la verdad una experiencia única tiene un olor azufre bastante fuerte la verdad burbujea por todo lado y es muy calientita y hasta aquí casi se nos ahogó es que la travesía valió bastante la pena pudimos llegar a estas hermosas aguitas minerales pues la verdad muy calientes este y saben que adicional a eso bueno no sé si es que se puede apreciar en la cámara pero sale humo y como les digo esto es solamente como que una fosita mineral no tiene nada que ver con el otro río y vean es como una lagunita y la verdad es que tiene un sabor bastante a agua mineral aguiti lo que sí es es que hay un olor bastante fuerte azufre y claro por el mismo hecho de ser este volcán es debido a eso que está con ese olor pues la verdad muy bonito espero que algún día ustedes puedan venir y disfrutar como yo lo estoy haciendo aquí y me voy a ahogar y voy a dejar de grabar porque el teléfono se me va a caer bueno y como todo ecuatoriano que se respeta cuando no hay toalla se sacude otra otra se quito y nada mi gente espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse compartir dale me gusta síganos apoyando para que este canal siga creciendo mil disculpas por no haber subido video en este último mes pero la verdad estaba un poco cargado y por eso no tuve mucho tiempo pero ya estamos aquí vamos a estar más activos síganos apoyando en especial a mi esta aventura me encantó haber estado dentro de un volcán dentro de un cráter a un activo y visitar todo este paradisaco lugar recuerden que si ustedes quieren pueden venir acá amigos sin nada más que decirles conmigo hasta una próxima bye